El Museo Arqueológico de Córdoba ha discurrido por una larga trayectoria histórica hasta desembocar en su sede actual, enclavada en el casco histórico cordobés declarado Patrimonio de la Humanidad. Su colección, que abarca desde la más remota prehistoria hasta fines de la Edad Media, nos cuenta la historia de la ciudad y de la provincia, de sus habitantes, de sus costumbres, de sus vidas. El museo surge dentro del proceso histórico general que propicia la formación de los primeros museos provinciales en España, la desamortización de los bienes eclesiásticos a mediados del siglo XIX. La colección fundacional que dio origen a esta institución estaba formada por piezas arqueológicas dispersas que provenían de los conventos desamortizados de hallazgos fortuitos y de adquisiciones por compra o donaciones procedentes, en algunos casos, de las colecciones particulares que se habían ido reuniendo en la ciudad desde el siglo XVI. Por real orden de 20 de marzo de 1867, se crea el Museo Arqueológico de Córdoba que comparte sede con el de Bellas Artes hasta 1920. De gran importancia fue en esta época inicial la labor de sus directores Romero Barros y Maraber y Alfaro. En 1920 se traslada el Museo Arqueológico a la Plaza de San Juan, donde estuvo poco tiempo, instalándose posteriormente en una casa de origen mudéjar en la calle Comedias o Velázquez Bosco, hoy calle Samuel de los Santos y sede de la Casa Árabe de Córdoba. Entre 1921 y 1959 desarrolla su trabajo una figura clave, Samuel de los Santos. Al frente de la dirección del museo, don Samuel se esforzó en la adquisición de la sede actual del Palacio de Jerónimo Páez y favoreció el gran avance de la investigación, tanto por su participación en numerosas excavaciones como por la realización de un nuevo inventario y catálogo de las colecciones. En estos años también estarán al frente del museo, en periodos cortos, Joaquín María de Navasquez, Fernando Balsta Berner y Blas Taracena, durante el breve paréntesis de la Guerra Civil. En su nueva sede y bajo la dirección de Ana María Vicent Zaragoza, entre 1959 y 1987, el museo experimenta un incremento considerable de sus colecciones y se consolida como una institución de gran dinamismo en la vida cultural de la ciudad. Convertido en uno de los museos arqueológicos más completos de España, su edificio y colecciones fueron declarados monumento histórico-artístico en 1962. El Palacio de los Páez de Castillejo es aún hoy sede del museo, pero desde hace años venía demandando una serie de necesarias reformas acometidas bajo las direcciones sucesivas de Francisco Godoy y María Dolores Baena. Persiguen dotar a esta institución de una dimensión actual. La premisa de dar respuesta a nuevas necesidades derivadas de la relación museo-sociedad marcan los contenidos del actual proceso de renovación del Museo Arqueológico de Córdoba. El Plan Museológico de 1997 constituyó el documento básico para la redacción del proyecto de reforma y ampliación del museo que diseñó tres actuaciones principales. Uno, construcción de un edificio de ampliación anexo al palacio. Dos, rehabilitación y adecuación museográfica del Palacio Renacentista de los Páez de Castillejo. Tres, conservación, restauración y puesta en valor del yacimiento arqueológico del Solar Norte. El proyecto se plantea, por tanto, una nueva forma de concebir este museo. Unir en un mismo espacio un extenso yacimiento arqueológico, la sede del Palacio Renacentista, las excepcionales colecciones y el bagaje histórico de la propia institución, construyendo así una muestra única que es reflejo del carácter de la propia ciudad superpuesta en la que nos encontramos.